La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría, solo tu mirar mirada Te acercas de una forma misteriosa Y en ese precioso instante, yo no me gustabas Despertarte en un corazón que vivas No arrepentas de amor, no voy a dar Pero ese amor me voy a dar Y el que ya está vestido, que me tocaba mis besos Que me unen mi hermana y me decían Es que me quiero, que es tan tan perfecto Que me ponen de pelos, que vamos a mentir Tus pelos, para dar de tu corazón Que como no enamorarnos, si quieres Lo tenemos en el proceso de querer Mira cuánto se disfrutan, los caminos de tu cuerpo Los recorres son suerte, esta parece muy bonita Todas mis palabras suces, no las teníamos pensado Pues mira como aquí estamos, nosotros enamoramos Y el que ya está vestido, que me tocaba mis besos Que me unen mi hermana y me decían Y el que ya está vestido, que me tocaba mis besos Que me unen mi hermana y me decían Que me unen mi hermana y me decían Para dar de tu corazón Y como no enamorarnos, si quieres Lo que me gusta, el proceso de querer Tener el cuento se disfruta No termines en tu cuerpo Los recorres son suerte, esta parece muy bonita Todas mis palabras suces, no las teníamos pensado Pero mira como aquí estamos, los dos bien enamorados